Las montañas alrededor de Ulaanbaatar, Mongolia, están cubiertas por casas de colores brillantes y yurtas tradicionales. Una yurta mongolia es un tipo de tienda semi-permanente. El concepto ha sido usado por muchas generaciones. Una yurta se monta y se desmonta en pocas horas. No parecen muy resistentes, pero pueden soportar incluso las peores tormentas. En algunas partes de Mongolia, las yurtas se usan como lugares de adoración. Es un espacio perfecto para mantenerse abrigado en los fríos meses de invierno. Bono es la contadora jefe de Adra. Ella usa su yurta familiar para albergar al único club de conquistadores de Mongolia y a una pequeña congregación. Bono y su marido Bunjin hace varios años plantaron esta iglesia como pioneros de misión global. Ellos deseaban una comunidad mejor para sus propios hijos. Entre los hijos del vecindario, Bono comenzó a contar historias bíblicas que se popularizaron rápidamente entre los niños y los adultos debido a su entusiasmo, creatividad y forma de contar las historias. Asisten a la principal iglesia adventista de la ciudad. Como los niños del vecindario se integraron más a sus vidas, Bono y Bonjin los llevaban con ellos. Pronto se volvió un problema porque solo cabían unos pocos niños en el coche. Decidieron comenzar una escuela sabática en su yurta familiar. Los servicios estaban con una buena asistencia semanal, pues los padres acompañaban a sus hijos. Eso condujo a un creciente club de conquistadores y luego a los cultos de la iglesia. Ellos son un modelo de equipo plantador de iglesias que se relaciona de manera positiva con su comunidad, supliendo las necesidades de las personas y luego invitándolos a aceptar a Jesús como su salvador. La gente responde y la iglesia crece en Mongolia. Desde que se plantaron la iglesia en su vecindario, docenas de miembros de la comunidad han aceptado a Jesús en sus corazones y han sido bautizados. Por favor, oren por la obra de este país de la ventana 1040. Oren por los pioneros de misión global como Bono y Bonjin, que se relacionan en forma creativa con su comunidad y comparten un mensaje de esperanza. Usted puede apoyar la obra de los pioneros donando en el sitio web Misión Global. Gracias por apoyar la misión.